Buen día, bueno estamos acá, despertamos y nos vinimos a desayunar al primer lugar que fuimos a desayunar cuando llegamos, el Balcón del Zócalo, porque es el mejor lugar que tenemos cerca, y nos entiende súper bien y es súper rico, y nos pudimos decir realmente lo mismo, así que nada, vamos a desayunar rapidito y después nos vamos a ir para Roma, y eso. ¡Aguanta! Vamos a ver Tik Tok Gamer Chica gamer Gamer donde sea Hashtag Gamergirl Hola Tutu Bueno, ahora Así nos levantamos hace un rato Hoy es ¿Qué es hoy? ¿Jueves? Hoy jueves Hoy va a ser bastante calor Y nada Vamos a emprender nuestro día Medio que ya hicimos gran parte de las cosas Que había para hacer O sea No quedan muchas más cosas Nos queda visitar un par de mercados Y un par de cosas Por acá que habíamos visto que queríamos visitar Pero medio Que los barrios más importantes Ya fuimos Los lugares más turísticos ya fuimos Así que Me veo que estamos bastante Bastante cubiertas Pero también me gustaría ir a la pirámide Pero hoy va a haber 30 grados Así que tal vez Vamos a esperar a ver si la semana que viene Tal vez no hace tanto calor Porque ahí es puro sol Y te mata Así que Nada La próxima semana Cuando volvamos de Cancún Tal vez podemos ir Y tal vez no hace tanto calor Porque hoy sí va a hacer calor Puede haber 29 grados Y pliega al sol O sea No es No es boludez acá O sea No sé No sé qué fue el día Que fuimos al bosque No había No hacía tanto calor Y O sea Tanta temperatura alta Y Y nos mató Así que nada El plan ahora sería ir a desayunar Vimos un lugar ahí En Google Para sentarnos a desayunar Pero acá por el centro No hay tantos lugares Para desayunar Ni para comer Como en otros barrios O sea Hay un montón Pero bueno Nada 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 que nos termine de convencer Pero ese Es como un lugar mexicano Tipo típico Así que Vamos a ir para allá ¿Está bueno? Me faltan unos huevos también Le ponte si era mucho Y me dijo que no Me ha mintido Bueno No me ha mintido No era tonto huevo ¿Están listas? Pero bueno Ya lo comí Sofí quedó Unos masajes Este no está re disfrutando Veo Pues nada Necesita masajes Oh Qué calor Un ventilador Necesita mi cuerpo Bueno Bueno Dale Dale Estamos cansadas ¿Estás cansada? No Compramos cosas Compramos Este bolso Para nuestra madre Compramos unas camisetas Me ha gustado No No Esta No sé si se ve algo Creo que se ve ¿No? Sí De tigres Esta De México Y esta de Medellín ¿Era? No sé Creo que era de Medellín Tastillas Obviamente Muy barata Nos conseguimos Pues comprobamos Unas cosas Para las uñas Para nuestra madre Otra cosa Para las uñas Y nos compramos Unos Kirubis A ver Kirubi 1 Modo nube Amigo de Kirubi No sé cómo se llama Modo nube Kirubi Rapero Kirubi rapero Kirubi Con hielo Kirubi obeso Kirubi Aspirando Kirubi Caramelo Y Kirubi Enhojado Bueno A ver cuál es el que más Me ha gustado De todos Es lo largo Es bueno De mani Es bueno Me pregunté De cuál era El que más me gustaba Bueno Ok Bueno Este es el azar No es el azar Y bueno Quiero que la tijera Es azar No No es el azar Bueno Bueno Después Cuál es el segundo Que más te gusta A ver Elegí cuál te gusta a vos Creo que el elánube Bueno Está bien Te lo concedo Ok Bueno yo me quedo con ese Porque va a pasar ¿Va a pasar qué? Y va a pasar Que uno va a tener Que quedarse con ese Lo dijo yo Pobretito Bueno pero Elegí otro Que te guste ¿Este o este? ¿Este o este? ¿Arigí? Este A ver Me va a estar enojado ¿Arigí? Este Y yo quiero El rapero Bueno entonces Ahora hay que dividir Estos dos Bueno Dame este No dale Vamos así No pero vos sabés Cuál O sea Pero Elegí vos Guau Bolu Te voy a hacer trampa Ay te voy a cagar Bolu Ay Dale Dale Espera 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 Derecha Espera Espera Me está haciendo trampa Ya Dale Basta Ok Dale Derecha No dale Toma Porque te gusta vos Dame el otro No Pero si No me molesta Me gusta Pero me gustan Esto Bueno Está bien Yo me quedé con este Que está re cool El del hielo Ay me compré un pin Dame Ay me duro ¿Dónde está mi cartera? No sé Me compré un pin Pero no sé Ah ya está No sé No sé No sé No sé ¡El pin! Es re cute Antes decía cute Lo voy a poner Mi pin de pompón purín Va a ir al lado de mi otro pin Ahora Vamos a activar Vamos a caminar Vamos a ir al cine Y ya después volvemos porque nos tenemos que preparar Para Como es Mañana nos vemos a Cancún súper temprano Así que nos tenemos que preparar todo por mañana Mañana nos levantamos temprano Y nos vamos para Cancún